A la vi tu sueño, se fugó la luna, junto al eco ciego que dejó. Tu adiós y escaparon lluvias, para ser amantes de un cielo sin amor, sin tu diamante de esplendor. Puede que te pongas, viva en tus locuras, donde el sol expone luces en tu ser. Y una calle oscura, para tu pecado buscar, anochecer, en lo velado de tu piel. Que el secreto de tu cuerpo, un ciervo salir del sueño, para ser la luz que oculta el sol. Que el estilo siempre vuelve, a mi noche que amanece, donde muere la ciudad sin vos. Que el sueño siempre vuelve, a mi noche que amanece, donde el sol expone luces en tu ser. Como siempre vuelve, a mi noche que amanece, donde el sol expone luces en tu ser. lejos, ya sin mi ternura ni en libertad. Tiro los reflejos por beber tus rasgos cautivos del cristal, en donde ya fue tu soledad. Mi alma se alucina, debería demostrar, porque así se hechiza la ciudad sin voz. Algo de tu magia, que la hermosa sal es la tierra en cada flor, y en estos bares siluados. Que es el viento de tu cuerpo, dulce por salir de sueños, para ser la luz que oculta el sol. Mujeres tierras siempre vuelven, a mi noche en que amanece, donde muere la ciudad sin voz. Mujeres tierras siempre vuelven, a mi noche en que amanece. ¡Gracias!